Hola, estamos aquí con Alan, uno de nuestros 12 hombres más sexys del 2009. Hola, Alan. Hola, ¿cómo están? Oye, Alan, ¿qué se siente ser de los 12 hombres más sexys de México? Pues, no mucho, porque yo no creo que sea, pero pues está padre. No me cambia nada, la verdad. ¿Qué necesita una niña para conquistarte? Nada, que me quiera como soy, que me respete, que le guste surfear, que le gusten las actividades fuera de la casa. ¿Qué haces para conservarte guapísimo? No, pues, trato de comer medio sano, nado mucho, voy al gimnasio de vez en cuando y ya con eso. ¿El lugar que más te gustaría estar con una niña? En Míkonos, en Grecia. ¿Cuáles son las 5 canciones que no pueden faltar en tu iPod? Hula, de The Cooks, Naive, de The Cooks, Don't Look Back In Anger, The Oasis, Tracking Your Treasure Down, de Gable and Dresden, y Dust, de DJ Fuzzy Bear. ¿Qué podcast traes en tu iPod? Pues, acabo de bajar un programa de una estación que se llama Reactor y de 100.9. ¿Cuál fue la última canción que compraste para tu iPod? Fue Time Stand Still, de Cut Copy. Oye, ¿y algo que le quieras decir a todas las personas que te están viendo en quien.com? Que disfruten la vida, que sonrían mucho, que sean muy alegres y que cuiden a la naturaleza.